Música Despierto de un sueño cada que te vas Y entiendo que es el final Cuando te despides feliz Y no entiendes lo que me hace sufrir Hoy estoy aquí Todo lo que construí Se desmorona aquí Detesto sentirme así No me gusta estar sola Odio a la persona En la que me convertí Si tú no estás Ya nada, nada es igual La brisa del mar Pierde la especial Ya nada, nada es igual Si hoy no te vas Ya nada, nada es igual La brisa del mar Pierde lo especial Ya nada, nada es igual Impacto, un choque de auto Siento amor que nunca pude entender Fuimos un algo, un que sí, algo En otro futuro yo te pude tener Haciéndolo, tirados en un cartil Burlando no te conozco en un cartil Burlando no te conozco en un cartil Pero ya no, pero ya no es así Siento dolor Porque siempre serás mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Si tú no estás Ya nada, nada es igual Ya nada, nada es igual La brisa del mar Pierde lo especial Ya nada, nada es igual Y si hoy no te vas Ya nada, nada es igual La brisa del mar Pierde lo especial Ya nada, nada es igual El amor Ya nada, nada es igual Ya nada, nada es igual Gracias.